Hola, soy Floribeth y este video lo estoy haciendo para complacer a mi suscriptora Natalia Araya. Para este farol ocupe 3 tapas de una caja de cartón. Estas tapas cada una medía 34 centímetros de largo y 12 centímetros de ancho. Estas son las piezas que vamos a necesitar, no les doy una medida porque esa según el tamaño que ustedes deseen. Aquí les dejo el link para que puedan ver como hice para quitar la parte superior arriba del cartón. Y luego tomé el pozo para poder medir la distancia que quiero que quede. A los laterales que van a sostener nuestro techo yo le hice esta forma para que se acomodara bien y lo pudiéramos pegar de esta forma. Te invito a que te suscribas al canal y le des campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Esta tapa medía 12 centímetros de ancho, lo cual decidí cortarla y la dejé a 10 centímetros de ancho. Para que no nos quedara tan alto el pozo. Los dejo con el procedimiento. Le puse unos pedacitos de cinta de carpintero para sostenerlo y se nos pegara bien. ¡Suscríbete! 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 Te invito a seguirme en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con la ayuda de un picayelo hice un huequito de cada... ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Música Lo empezaré a pintar, yo utilicé pinturas acrílicas. La decoración y pintura es a gusto de cada persona. Yo lo hice sencillito. Espero les guste. También le amarré una tira para poder guindar el farol, como les estoy mostrando. Música De esta forma he pintado yo mi farol y con la ayuda del pilot lo que hice fue hacer unas divisiones para formar el ladrillo del pozo. Como les estoy mostrando. Música Le puse unos puntitos de silicón. Para que el mecatito no se nos corriera de su lugar. Música Recordemos tener cuidado cuando utilicemos la pistola de silicón caliente. Con un pedazo de cinta roja lo enrollé para que simulara el mecate donde vamos a guindar el tarro que saca el agua del pozo. Música Yo he tenido un cierre plástico al cual voy a cortar un pedacito para que me sirva para ponerle a la tapita que voy a utilizar para simular el tarro que nos va a sacar el agua del pozo. Como les estoy indicando en el video. Música Luego lo amarré a la cinta que habíamos guindado. Le corté el excedente y listo. Música De esta forma nos está quedando. Música La luz la pondremos dentro del pozo. Música Yo corté dos piezas de 20 por 7 centímetros y las pegué. Música También necesitaremos dos piezas de 23 por 4 centímetros para los laterales. Música A los cuales yo les doblé arriba un poquito así para poder pegar la otra pieza. Música También le colocaré una bolsa de chorrer café que es donde voy a colocar la luz del farol. Música Utilicé también una tapa de aerosol a la cual le voy a pegar una manija de esta forma. Música Los dejo con el proceso. Música 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y compartieras el video. La pintura y decoración de este farol, es a gusto de cada persona. Yo lo que hago es mostrarles lo básico para que ustedes tengan una idea de cómo elaborarlo. Yo lo pinté azul con pinturas acrílicas. Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. De esta forma me quedaron los faroles. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.